hola gente en este vídeo me gustaría hablar sobre la resiliencia entonces yo busqué acá la definición y resiliencia es la capacidad de adaptación que las personas tienen durante un problema una crisis algún problema complejo entonces yo voy a explicar acá los tres pasos que yo sigo siempre que me pasa alguna cosa compleja difícil entonces el primero es una autoanálisis y después que yo analizo lo que pasó de lo que está pasando yo defino un plano de acción y el tercero paso es la ejecución de este plan para recuperar de ese problema entonces un ejemplo que me pasó fue cuando yo estaba en el segundo año estudiando medicina y eso fue en yo puse acá la fecha en diciembre 17 de diciembre de 2018 entonces en esa fecha yo tuve la final del examen y la facultad tenía el sistema del PBL que es el aprendizaje basado en situación problema entonces yo me acuerdo que en ese día yo estaba muy nervoso y no sé si no dormí bien y todo pero estaba en un buen día y yo empecé el examen y estaba travado la cosa no iba y pasa que eran dos médicos que era un examen escrito y después un oral que era el final que era muy complejo entonces yo no tenía tiempo para pensar mucho y pasó que ese día saqué un dos y volví a casa hablé con mi madre contaba con contacté con mi familia como siempre y yo pensé lo que que estaba pasando aquí como podría cambiar eso entonces siempre que pasa una situación una frustración algo así yo pienso y planeo un reparo y ya empiezo al día siguiente a hacer de nuevo eso yo lo hice en ese examen yo saqué un dos y el día siguiente ya estaba estudiando nuevamente y en el 15 de febrero era dos meses después yo hice de nuevo el examen y estaba mucho mejor ese día y estaba mucho mejor ese día y saqué 10 y lo que quiero decir con eso es no elevarme o decir algo una ventaja no sé pero la actitud cuando voy a tener un problema voy a tener la decisión que va a hacer que como como va a encargar eso entonces para mí eso me sirve para ponerme más fuerte y hacer una tener una performance mejor y siempre estar en evolución y eso era la mensaje de hoy que siempre en una situación de crisis situaciones situaciones mucho más complejas siempre tenemos un tiempo de decisión y podemos elegir que vamos a hacer con eso y cuanto más rápido aprendemos a recuperar de eso y tenemos acción mucho mejor la vida si se desarrolla más más rápido y y mucho mucho más beneficioso para nosotros así entonces esa es básicamente la mensaje de hoy la reflexión sobre la resiliencia y de nuevo yo voy a poner ahí la descripción en el vídeo nuestros nuestras medias y si alguien necesite de sesiones de coach tenemos toda asesoría y para trabajar de uno a uno y eso es muy importante porque muchos problemas de a veces bloqueo emocional asesoría con alimentación eso se trabaja mucho mejor cuando se tiene esa troca y trabajamos juntos y buscamos la solución es mucho más eficiente entonces vean ahí la descripción y si alguien necesite contacto y vamos a hacer la el agendamiento y la sesión entonces voy a enseñar en la calle el video y hasta el próximo